Señorita, ¿qué pasa? ¿Cómo está su cucu? ¿Cómo? Estamos en Cuculandia. ¡Wipi! Yo prometer, mira. ¡Qué lindo es tu cucu! Sabroso, cucu, cucu. Redondo y suavecito, cucu. ¡Qué lindo es tu cucu! Cuando te pones pantalón. Y te toca por detrás. Se me apreta el corazón. Y te quiero más, 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 más. No me canso de mirar. Pero quisiera tocar. Anda y no se amalita. Yo quiero una tocadita, ínta, ínta, ínta. ¡Qué lindo es tu cucu! Sabroso, tu cucu. Redondo y suavecito. Me hagasajo con tu cucu, 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 cucu. ¡Yeah! No te metas con tu cucu, porque te voy a hacer chacar. Oh, cachete se me pone colorado, colorado. ¿Cómo dice? No te metas con tu cucu, cucu. No te metas con tu cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que deja mi cucu, cucu. Si me pongo pantalones, cucu. Y me golpeo detrás, cucu. Nunca faltan los mirones, cucu. Nunca faltan los mirones, cucu. Como tú y los demás, cucu. Si quieres puedes mirar, cucu. Lo que a ti te dé la gana, cucu. Pero si intentas tocar, cucu. Te daría una cachetada, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. No te metas con mi cucu, cucu. Yo sé que tienes tu mujer, cucu. Así que déjame cucu, cucu. Ah. Cachete se me pone colorado, colorado. Cucu. Un saludo para mi primo Jesús Rojas. Excelente músico, venga. Qué lindo es tu cucu. Sabroso tu cucu. Redondo tu cucu. Me hagas algo con tu cucu, 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 cucu. Yeah. Qué lindo es tu cucu, cucu. Sabroso tu cucu, cucu. Redondo y sabrecito, cucu. Qué lindo es tu cucu, cucu. Cuando te pones pantalón, cucu. Y te toca por detrás, cucu. Se me aprieta el corazón, cucu. Y te quiero mai, 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 mai. Guipi. Así, Merito. Sigue bailando la cumbia con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Eso. Así, Merito, bailando y gozando. Así se ve bonito el día de los músicos Felices, contentos todos, gracias Gracias por bailar